Tommy, 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 gana 6 lucas por día, haciendo esto, bueno, vos también aportás, porque cantó, aportás algo. Pero la realidad, Julio, es lo que estamos viendo. Se gana la vida cantando. ¿Qué te dice que aporte? ¿La producción? Sí, no, yo te lo digo, ¿qué es la producción? Porque 1.715 pesos, ah, 1.715 pesos es la hora extra, Carlos, no, no, no puedo aportar, no me alcanza. La chica que trabaja en casa me cobra 3 lucas, ¿cómo lo pago? Explícame. Aparte, estoy en negro yo, yo no tengo vacaciones, no tengo abrigado, no tengo radio social. Pago 717.000 pesos de la hora social, decime cómo hago para aportarme, si no me alcanza, cómo hago. Pará, 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 pará. Vos, porque estás en blanco. Pará, 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 Julio, Julio. ¿Cuánto cobras vos? Pará, Julio. Gente, pasó lo que todos pensaban que iba a pasar, me acaban de echar del canal, me acaban de echar del canal. Ah, y me dijo también la abogada Patricia Albor que ella se va a encargar personalmente de que no me contraten en ningún otro medio de comunicación. Así que bueno. Esta vida sigue, no sé qué voy a hacer, de alguna u otra forma me las voy a arreglar, pero adentro de este lugar hay 50, 60 personas que todavía quedan ahí adentro, que están en la misma situación irregular en la que estaba yo, que ahora ya no estoy porque directamente no tengo laburo. Gracias. 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 Gracias.